¿Qué es lo que se llama Luz Verde? ¿Qué significa hacia adelante? O sea, no frenar. Muy agradecido por estos implementos que me han dado para mi proyecto productivo y les envío un caluroso saludo a los compañeros y tengan fe, motivación, que esto sí nos está ayudando a todos. Después de esto, trabajar, tenemos muchos proyectos, muchos anhelos de salir adelante y de ser autosustentables. Colombia, potencia de la vida.